Salimos un poco de todo esto. Te voy a cambiar de página, pero mirá, así de golpe. No sé si lo vieron ustedes dos, Silvia y Colo. ¿Se enteraron lo del finoquieto? No. Radicalmente cambio, ¿eh? Lo que pasó en el finoquieto. ¿Vos, Colo, no viste nada? Un fantasma. ¿Qué es eso? A ver. La Cámara de Seguridad registra esto. Sábado 3 AM, se abre la puerta. La vieron, ¿no? El guardia de seguridad va, corre la cintita de seguridad, le toma los datos a alguien. Lo están viendo, ¿no? La puerta se abrió, el señor tomó los datos. Volvió a cerrar, porque la persona ya pasó, se va atrás del mostrador, le dice, pero, ¿usted por casualidad necesita la silla de ruedas? Ah, no, puede ir, puede moverse solo. Perfecto. Muy bien, dejamos la silla de ruedas. Puede pasar a la guardia. Lo viste, ¿no? Qué tremendo esto. Esto no es una película, esto es una Cámara de Seguridad del Sanatorio Finoquieto de Avenida Cordo. Pero... Cuando al rato largo nadie sale de la guardia, el hombre de seguridad se acerca a la guardia, golpea, habla con los médicos. Pero solo él lo vio. La persona que les mandé, ¿qué persona? La persona que les mandé hace media hora. Acá no mandaste a nadie, pero por favor, la tengo anotado. ¿A quién mandaste la guardia y va al registro? No, si no se abría la puerta, podés pensar que el señor estaba tomando algo. ¿Por él? ¿Por él? ¿Por él no? ¿En el registro? ¿Qué dice? ¿Qué notó? El nombre y el DNI de una persona que había fallecido en ese sanatorio en la mañana del viernes. No puede ser. ¡Guau! Pero lo vio entrar con muletas, lo vio entrar... ¿Por qué le ofrecía a la sociedad? Dio detalles, me imagino. La cereza de acá, ¿qué es lo que sucede? Esta persona que está viendo, no creo que esté actuando. No, pero además se abre la puerta. Porque si la puerta no se abre, uno puede decir, estaba viendo visiones, una patología del señor, que tiene alguna alucinación. ¿Quién sabe? Digo, a cualquiera le puede pasar. Se actúa, actúa perfecto. Claro. Inexplicable qué fue lo que sucedió ahí. Tenemos a Santi Martella trabajando en el lugar. En un ratito vamos a estar en comunicación con él. Suponemos que, claro, lo que todo el mundo quiere saber es hablar con este guardia. Supongo que será una tarea muy difícil hoy porque tendría autorización, etc. Y aparte, ¿cómo explicar lo inexplicable? Bueno, pero él puede contar lo que vio y qué pasó. Porque además, como decís, él le pidió los datos. Alguien de algún lado escuchó el nombre. Él lo anotó, le ofrece una silla. Está hablando con alguien. Está hablando con alguien. Es muy impresionante. ¿Anotó a alguien, Silvia? Se corrió para que alguien pasara. Bueno, en un ratito. Está ahí, está trabajando Santi Martella. En un ratito nos vamos ahí para el barrio de Once, donde está el Finoquieto. Sanatorio Finoquieto, te saco de tema, pero también esto es parte de las noticias del día. Si te fijás en internet y querés volver a ver este video, está publicado por donde se te ocurra.